mira dime dime lo corillo que es lo estoy diciendo que es la que hay bienvenido a otro episodio de pase extra hace como casi dos años creo más o menos llegó un tipo especial a nuestras vidas para y nos las cambió para bien luego de ese momento hemos tuvimos hemos tenido un montón de vivencias y gracias a dios todavía somos pana y hablamos tenemos una relación yo diría bastante cercana estamos bastante a ver de lo que está pasando y por segunda vez en el posca corillo tenemos al número 420 de los vaqueros de vayamón señor audicio roble la gente va a ser extra muñeco para mí les traje los wopper juniors prometidos me dice chequear el story de audi y yo cabrón yo no sé cuánta gente va a estar aquí hoy no es verdad la historia verdadera de dónde salió el wopper juniors la tiró la tiró ya en pie en medio la tenemos prendida normal entonces corillo ok yo me tengo que quitar pepinillo también yo le meto con pepinillo este audi me dice corillo que que fue bien que a ver lo que le llamó la atención fue que esto salió porque se fue un post viral audi me preguntaste ahorita que yo estaba hablando de la línea de tres pues en realidad yo estaba hablando de una regla de que tenía puerto rico que no tiene resto del mundo que es que nosotros podemos ir a reclutar hasta los hasta los hijos de los abuelos para jugar por nosotros eso solamente lo tiene pues pr verdad exacto entonces yo dije en en ese en ese reel whatever ahí yo dije que también ha sido exacto yo dije a puerto rico ha hecho par de cosas así como que como hicimos el wopper juniors también hicimos la línea de tres yo lo dije como que bien casual normal y corillo audi me dice que eso fue lo que lo que él dijo de verdad este caro no me está metiendo la feca eso yo creo que eso es algo bueno de haber trabajado en bk el wopper juniors el wopper juniors estaba bien rico cabrón gracias de verdad que rico yo no me comí un wopper juniors hace años no pero me lo explotó le pediste cinco sí porque no sé cuánta gente yo me dio mucha risa ese mira tengo aquí audi yo sé que nosotros estábamos hablando de que muchos temas duros hablamos contigo cabrón estábamos hablando de de los jugadores el chamaquito que que son los que van a comer como como quien dice van a terminar comandando la liga nosotros hemos dicho en este podcast que es a mí personalmente se me hace difícil desatarme de de la superestrella como que del de un kd de un lebron james ellos todavía están ahí y cuando hablamos de los muchachos es como que después pero cuando ellos eran chamaquito nosotros se las dábamos siempre entiende y como que todavía vamos venir exacto pero que todavía como que no siento que hayan podido dominar o darle un bofetón a estos tipos viejos como que ahora que vino que si miura y jokish que yo lo yo pienso que todavía no es tan viejo en la liga son chamaquitos menores que nosotros cabrón llamar muro y llamar muro y si él tiene exacto él es de la de nosotros que son yo tengo 27 so son definitivamente la liga está en la en en las mejores manos pero lo que pasa es que estamos viendo eminencia son estos son yo lo veo así y jordan vio jugar a doctor j su jugador favorito era robert paris que que él pidió tú sabes eso que su jugador favorito de michael jordan era robert paris y a robert paris no valió un peso cuando jordan era jordan y él pidió que lo firmaron porque él quería jugar con con su jugador favorito cabrón que duro eso está exótico pues pero el estilo de jordan se parecía mucho al de doctor j era como que ese jugador bien fancy flash y y jordan hace entonces el el es el blueprint de kobe definitivo pero pero ahí también entra entre el factor phil jackson también ahí ahí yo creo que es bien importante porque hay footage de phil jackson jugó en la nba también by the way sí pero phil jackson fue solamente un equipo del new york knicks ha quedado campeón del nba si no me sí entonces dicen yo en verdad foolish no he visto esto son cosas que mi coach me me dice me mi coach de high school siempre me decía como que ya este phil jackson era un gal grande que posteaba a los jugadores y que ese blueprint del que estamos hablando pues se lo pasa a jordan que definitivamente ya era un talento sobrenatural de por sí claro pero le da esas herramientas que lo ayudan a ser mejor y lo comprueba con que se las da kobe y lo lleva también a ese nivel al nivel de ser el mejor jugador de la liga durante un montón de años y campeón entonces yo creo que estos muchachos hace que jóvenes utilicen esa esa forma de juego que son lo que ven sí sí y no y por eso el juego está cambiando ahora tú está oye porque pienso yo que entonces ahora el lebrón que lebrón es sale de kobe si me entiendes pero bueno es que sí pero hay mucho porque de los jugadores favoritos del lebrón tiene que ser tracy mcgrady que yo crecí con tracy mcgrady y al iverson toda esa gente son influyentes son influyentes en el juego esa gente influyen porque iverson es un tipo que cambió papi no todo quería ser iverson yo me recuerdo por él yo quería verme como él si no yo era súper fan de iverson y by the way que tengo una iverson nueva que me regaló 80 ahí oye eso es una nos tiene el loco porque la están poniendo en los berlinton y la no son las timas en los berlinton pero no son las iverson las timas la están poniendo en los berlinton en 30 pesos y eso es una tenia exótica loco que los otros días te fue y cachó una estuvo tres días para comprarla la iba y la escondía en la góndora porque la fila estaba muy llena y me decía está muy llena la escondí y me fui hasta que la pudo cachar y ahora mismo yo creo que toda esta gente que sale ahora y que está subiendo son personas que vieron a lebron james o sea y lebron es punto asistencia olor a un player el modelo a seguir el jugador perfecto el tipo hace todo exacto estos estos que están subiendo si ellos ellos hacen todo cabrón nosotros días antonio edual le metió cuarenta y pico a quién fue me acuerdo a quién fue pero yo estaba viendo el juego papi y ese primer cuadro de ese chamaco yo decía wow cabrón engardeable no pero antonio edual es otra pero es bien joven es un niño pero también tienes que entender que él es una súper estrella o sea tú sabías que él podía llegar a refer que él podía coger otro camino otro camino loco eres así de súper natural se acabó la universidad y y va para el envío y se tiró para el draft y le preguntó sabes que los entrevistan y eso y dijeron que él dijo mira en verdad yo voy a jugar básquet porque es lo más que me va a pagar pero a mí me gusta más el fútbol y como quiera fue el primer pick de tan de saber ahora que le está haciendo nombre y es por esto mismo porque hay muchos jugadores que 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 han estado en el tope por tanto tiempo que quizás esos rookies no sobresalían pero ahora que está pasando este este cambio de nuevo ahora que está pasando esta transición pero él fue primer pick y lo estamos viendo porque sabes nadie esperaba que denver ganara ese campeonato baby y él está primero todavía en el este en el oeste en el oeste minnesota de eso sí y esa gente pero 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 ese ese campeonato de denver quien estaba con antonio eduarse en ese pick en ese draft vamos a ver el first pick el primer pick 20 22 puede ser que la melo 20 20 yo creo que es esa misma wise man la melo creo que es la melo si no me equivoco vamos a buscar eso que la melo es bueno la melo vende no la melo es bueno el problema el problema de la melo es que son las lesiones tiene los tobillos de cristal tiene los tobillos de cristal todos son iguales pues entonces la melo va a tener que ponerse las cosas que usa 2020 2020 2020 2020 sí ok vamos a ver aquí no sabemos porque ese fue el año de maría no ese fue el año de pandemia sí sí pandemia exacto porque maría fue 2016 maría fue de 2017 maría qué cabrón maría fue hace tiempo cabrón exactamente lo mismo que te dije antonio edu al wise man y la melo los que te dije este y ahí yo creo que en ese haley burton estaba ahí que ahora está matando él fue pick 12 por los de los pacers ahora está en indiana pero lo cogieron los kings y fue un cambio fue un pick 21 loco y ahora es en la primera o segunda opción de la fila que en este en este en este draft si tú ves el número 2 que dice wise man nosotros hemos hablado del que se ha sido esa fue la maldición y el problema que tuvieron los warriors ellos tuvieron un segundo pick o sea una bendición porque ya un equipo que está ganando sabe ya un equipo que literalmente todavía está dominando en los playoff acabaron de salir de kd esto lo otro y tienen un segundo pick y cogieron a james wise man que era lo que necesitaban porque era un hombre grande pero el tipo ya no no juega o sea el tipo es bcn el tipo es bcn y es como que ellos podían coger a halliburton podían coger a la melo ball podían coger a que dijiste ahora mismo este sergio como que ellos podían coger a cualquier otro tipo que le haya salido mejor y esa franquicia hubiese seguido dominando esta otra década porque hubiesen tenido una súper estrella en la que recaer imagínate ahora mismo ver un la melo con un curry sí 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 que estamos hablando de que la melo se lesiona yo creo que también tenemos que entender lo que esos tipos no paran de claro y creo que a la melo le hubiese ido cabrón estar en colestate que un sistema médico el manda a cuya entiendo que tienen el sistema médico más duro de la liga eso es lo que he escuchado el más el más updated el más updated es correcto está cabrón no sólo eso la melo en el sistema de juego de los warriors que ocurre un buen gal pero ocurre realmente un churri tú lo sacas de cortina estos vídeos que se han ido virales imagínate tú tener un la melo en la uno y un clay thompson y un curry corriendo saliendo cortina con codazos de draymond green me entiende pero esas yo de ese draft hablando de eso tú crees que clay thompson salga de ese slump pues mano yo yo creo que no yo creo que él tiene o sea yo creo que él no ya no va a ser una súper estrella que era yo creo que él va a ser un buen jugador y le quedan años de ser titular pero no es un tipo que que fue la lesión es que llegó campeón después de la lesión sí sí exacto pero aún así pues qué está pasando porque le preguntan y es solamente recae sobre sobre el pasado los números estaban de 10-1 los otros días cabrón de 10-1 baby y el problema de clay thompson el problema de clay thompson es que estos son estos tipos de jugadores que viven del tiro jj reddick claro o sea solamente hay una cosa que me que soy el mejor haciéndola así pero yo lo que hago es meter bola y cuando si pero entonces no tiene las rodillas me entiende entonces no es duradero le estás pagando un montón de millones ahora mismo él se supone que sea lo de la extensión de de contrato si no me equivoco le picharon por eso entonces pues claro que le van a pichar porque es que tú no ha estado los últimos años tú no ha estado y cuando llega vamos a ver tu promedio patrick beverly habló eso un podcast y él dijo tu contrato es lo último que tú has hecho no lo que tú vas a hacer tu contrato es el resultado lo que tú hiciste clay thompson definitivamente no tú crees que con el este esto es un su último año en el este pues yo no sé si sean los últimos años pero yo creo que clay thompson es de ahí me entiende el tipo sabe si él quiere morirse ahí va a morirse pero él va a tener que ponerse más humilde porque aún así él puede ser parte de un equipo campeón yo me bajo el sueldo yo soy andré guadola yo me bajo el sueldo y firmo otra súper estrella con curry que él todavía me está cargando y ahora tienen el chamaquito este en colorado está difícil el nombre el nombre sí lo va a buscar pero tienen otro chamaco que pero clay pues yo no creo que él vaya a llegar al nivel claro que lo dejó curry firmó para su sello de tenis al de sacramento fox ahí Aaron fox está duro y hay mucho dinero está durísimo hay mucho dinero en la NBA y déjame buscar creo que es Pondiensky búscalo ahí Sergio ya no ok y quería hacer algo contigo que estamos hablando de los chamaquitos de 25 años y quiero que hagamos un perfect build de jugadores de 25 años o menos obviamente con Sergio entre todos pero lo que vamos a tener es el cuerpo de un jugador como que nosotros digamos yo quiero que el jugador tenga el cuerpo de este pana el tiro de otro el finishing como que el donqueo la güira como Gardea y los passing abilities como que yo creo que y de ahí podemos ver si hay un jugador que nos guste más de una vez para otras cosas distintas ya so Sergio en el cuerpo para el jugador buscaste al tipo no si si el cabrón él tuvo que haber jugado con con Curbelo porque él jugó en Illinois 2021-2022 pues tuvo que haber jugado con él por eso y quizás y quizás está con Plummer si Brandon Pomsimeski es el único que no tiene fotos de los de roster cabrón está cabrón me entiendo y le están dando la confianza cabrón está empezando me entiendo Audi los primeros juegos él cogió como 12 minutos y entrevistaron a ah sé quién es sé quién es entrevistaron a Steve Kerr y mira y él dijo este chamaquito se ha ganado los minutos aquí de ahora en adelante él va a seguir él va a ser parte de la rotación y esto fue empezando la temporada yo me acuerdo que yo lo cogí en el Fantasy nosotros jugamos el Fantasy y por esa noticia y está y está partiendo sobre eso puede ser una promesa que puede ayudar ya so anyway Sergio el build vamos a empezar por por el cuerpo más bien sería como que me imagino que la estatura y la fuerza yo pensé a mí me gusta Wemby yo pienso que ya vamos a crear un jugador joven pues yo coge el cuerpo de Wemby y vamos a hacer un 7-4 pero a mí me gusta alguien más sólido como el Giannis ante tu compo pero Giannis tiene más de 25 ¿no? yo creo que tiene 25 cabrón no imposible yo creo que tiene 27 27 si yo creo que es 26 o 27 29 claro cabrón cabrón soy un loco este pues Jason Tatum ¿qué edad tiene? él cae él lo puede escoger me gusta Jason Tatum 25 porque debe pedir 6 tiene menos tiene menos de 25 23 tiene ese cabrón wow si loco si lo que pasa es que esos son chamacos que son one and done cabrón ellos son one and done llegan en CW y se van wow Jason Tatum cabrón tiene 23 25 25 25 como que era pero como que era un chamacito yo le pondría el cuerpo de Anthony Edwards así me encanta yo pienso que es sólido baby brincándole por encima a la gente ese tipo está bien cabrón pero ok entonces ya lo tenemos que decidirnos vamos a hacer un gal o vamos a hacer un forward porque vamos a hacer un entre los tres entre los tres vamos a hacer un gal vamos a hacer un gal que es más fácil vamos a hacer un gal que la meta un gal que la meta Anthony Edwards que en realidad yo pienso que Anthony Edwards va a ser el la promesa el face porque ya Morán realmente se va a saber lo que pasa con ya que que no traje las cartas yo tengo una carta de ya bien cabrón yo sigo creyente en ese cabrón con una corta es mira eres un loquito y y su familia también si cabrón es que ellos no saben que no saben cabrón la hermana ajá la hermana cuando ya hizo el el día que volvió después de la suspensión que metió la hermana hizo un video por no sé si twitter o digo ex o instagram tuvo que haber sido IG pero hizo un video como que ah te lo dije viste ustedes son unos cuáles bichos y yo cabrón está en la familia cabrón estos tipos son así y exacto ellos simplemente no entienden ellos son así cabrón no lo vamos a poder cambiar pues entonces yo pienso que por culpa de eso es que ya no va a poder pienso que él va a hacer una super estrella en Iverson pero por los mismos tipos de problemas sociales no la envía y no le va a dar el foco no se lo va a poner ahí como que brilla pues yo creo que se dirige a él hermano es que en verdad yo creo que va a estar difícil que no el tipo es muy especial las cosas que hace son fuera de este mundo tú físicamente lo miras y tú dices cabrón espérate como este tipo hizo como el blanco como el blanco así cabrón flaco se nota flaquísimo flaquísimo por eso es que brinca tanto cabrón por eso es que brinca así porque no pesa nada pero no te creas si el NBA no quiere darle foro no se lo da no 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 o sea porque han habido talentos mira a Sabonis nadie habla de Sabonis pero a Yamoran le dieron la oportunidad lo tenía en la televisión por eso pero lo que te quiero decir es que si el NBA dice no este tipo no le vamos a dar foro porque no está no nos representa o sea que lo pueden cancelar dentro de sí pero realmente yo creo que ya tiene el talento para llevar la liga a otro level porque es que solo hace falta a la liga a un tipo un slasher ya todo el mundo la mete de afuera esto lo otro nosotros queremos un high flyer queremos un tipo que me entiende que ponga las bolas de gajo acuérdate que el deporte va a ser el deporte busca entretener es es entretenimiento exacto la línea de 4 es donde la pondría porque entonces sería todo canasto después de todo canasto después de esa línea vale 4 yo digo como de donde todos esos chivos y todas esas cosas que hace la gente van a valer 4 yo digo que donde está la línea de zaguero de bolívor más o menos por ahí y que cuando queden 3 minutos nada más no no está mala esa yo no sé pero yo tengo aquí un dato de Corea del baloncesto de Corea que está bien loco todo es posible yo ni sabía que se jugaba en Corea en Corea supuestamente después de que quedan 3 minutos las guiras valen 8 puntos si fallan un tiro libre te restan pero eso es algo que yo vi Audi pero es como yo digo de Corea no hay de Corea no hay mucho que nosotros podamos saber una película de tú te imaginas en la película esa como que se llama The Interview The Interview eso es lo único que sabe yo lo único que yo sé de Corea es The Interview no vamos a saber ellos ellos yo creo que documentaron en esa película más o menos de lo que a lo mejor ¿tú crees? esa gente son subreales o sea Squid Game no es de Corea yo creo papi Squid Game estuvo bien de puta tú me perdonas Squid Game la tiene prendida de verdad hablando de película cabrón tú vas a salir una fucking película vamos a volver vamos a volver sí sí es verdad vamos a volver acá el el cuerpo dijimos que es un gal so como queremos que es el form de tirar como que el yo pondría el de Luke Adonchik ya Luke Adonchik también tiene 25 yo creo si el es chamaquito pero no me gusta mucho como el tira porque tira como cansado yo pienso que el de Teirun es bien lindo el de Teirun el extra cabrón cabrón que es si el mete el todo el codo para adentro cabrón algo bien raro ok pues dime Trey York tira bien cabrón de lindo y la mete este me gustaría que tire como Jaliburton como tire como Jaliburton no 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 que tire como Jaliburton pues para eso coja la buca porque Jaliburton no sabe tirar y me estás diciendo yo estuve escuchando en una entrevista que le preguntaron como que como que por qué tira así entonces entiendo que él estuvo en un equipo donde el coach trató de cambiarle la forma de tirar y no maté a una es que eso mismo le pasó a Alonso pero Alonso cambió la forma de tirar y le mejoró pero es que él la mete si pero mira cuando esta historia yo la leí más o menos y cuando Jaliburton llega a Indiana él cuenta de que todos sus antiguos coaches le han querido cambiar el team y él había hecho unas prácticas creo y creo que fue Tim Thibodeau le dice al coach de Indiana que ahora mismo quizás sabe el nombre no sé cuál es el nombre pero le dice al coach de Indiana he is a great kid no toque su su form como que no toque el form de él porque él la mete así y funcionó y él habla de eso mismo de que la gente mucha gente no confiaba en él por la manera en que tira como que no no se ve consistente pero mira a John Marion John Marion en un momento fue el mejor por porcentaje fue el mejor tirador del NBA por porcentaje y la tiraba de la pipa so anyways pues cogemos a Lucas entonces porque no me gustó el tuyo ¿no te gustó el tuyo? no no me gusta Jaliburton prefiero a Taylor o sea es que me gusta como tirar a pelo y tira me gusta la pelo me gusta la pelo la cojo él tira como así te compro la pelo tira como un piquete bien cabrón y brinca bien poco tiene los pies así cruzaditos cabrón es que desde effortless desde el chamaquito la tira de la medida cancha cabrón effortless mide 6-7 también cabrón cojo la jumpa de ese cabrón cojo la melo ¿estás bien con la melo? sí claro cogemos la melo de los duro finishing tiene que ser ya cabrón ya no hay nadie vamos a ver ya jovencito también cabrón y yo subí lo de ya 24 baby yo subí lo de ya Lucas y Anthony porque para mí o sea Kevin pero usted dijo lo de Devin Booker que yo pensé que Devin Booker era mayor tiene 27 yo creo sí pero que lo que pasa es que él entró a la liga chamaquito él entró con él era en Kentucky él era el pop y él en Kentucky venía del banco loco ese equipo de Kentucky estaba tan duro ese año que él salía del banco y fue el lottery pick casi todo el equipo fue el lottery pick y ellos no ganaron ellos se eliminaron en la semifinal estando invictos ellos se quedaron 31 ellos nunca no habían perdido en todo el año Auti cabrón si ese equipo tenía un clave y perdieron el de los brackets ese equipo estaba bien demasiado ok pues anyway pues cogemos entonces los donqueos de y entonces pues cabrón yo pienso que ya ya Morant aunque tenga todas esas situaciones él va él va porque es que el deporte por más intrépido que tú seas por más que la cabeza la tengas en otro lado cuando tú eres así de tú tú llegaste a la elite del deporte que tú amas no solamente esto firmaste un contrato que acaba de darte una libertad financiera ya tú no necesitas hacer más nada por ese contrato que tú firmaste jugando baloncesto tienes a tu papá a tu hermana a tu mamá a tu amigo a todo el mundo que está a tu alrededor bien por ese contrato que a ti te dieron y viajan casi siempre por el tiempo están viajando pues no sé cabrón yo creo que él puede pasar que en algún momento caiga en sí como que madure pues puede ser pero Iverson nunca maduró Iverson siguió con sus problemas de las prácticas Barbero en el avión del equipo como que siempre pero es que también Iverson fue que él fue bien cojón ajá papi porque es que parte parte del juego de él ¿tú sabes por qué él no le gustaba practicar? cabrón Iverson Iverson no le gustaba practicar porque él estaba con Gary Payton y Gary Payton le dijo pues él le dice cabrón ¿cómo es que tú juegas 40 minutos? ¿tú no te canses? ¿tú estás bien? y Gary Payton le dice lo que pasa es que yo no mi dirigente me deja faltar las prácticas yo estoy tranquilo como que no me joden las prácticas yo lo acabo de jugar y ya y Iverson cabrón se lo cojo ¿y en serio? ¿ah sí? ¿tú no vas a dar prácticas? ah pues cabrón si yo soy el MVP de la vida ¿para qué sé pi? no me vas a ver y literalmente como que eso yo lo vi porque él lo dijo creo que fue en el documental de él esto no viene a lo de practice porque lo de practice fue el problema de que mataron a su mejor amigo y whatever ok este pero eso es algo cool que uno de los problemas que él tuvo es que él tenía un montón de miles en multas del equipo porque no iba a las prácticas él supuestamente terminó debiéndole al equipo algo ya porque estaba Iverson estaba muy a fuego pero no creo que Morán llegue a eso también son mucho más dinero lo que Morán está haciendo en comparación a lo de Iverson o sea comparando lo que son los tiempos ¿no? no sé pienso que ese equipo lo sigue ya Morán cuando llega ya Morán se ve así y en Benfield lo aman aunque sea un hero del estado él va a estar está bien baqueado allí lo que no sé si le den el foro porque yo pienso un ejemplo Carmelo a Carmelo Anthony yo pienso que no le dieron tanto foro como le pudieron haber dado ya ¿me entiendes? yo sé que le envía y puede controlar eso y no sé si se ponga para allá en ese aspecto pero sus donqueos y sus resultados porque a la hora la verdad el pana está poniendo al equipo a ganar que si el tipo si el tipo mete el equipo a la final tú no lo puedes cancelar no lo puedes cancelar ¿me entiendes? y tú no puedes controlarlo que es lo que te quiero decir él tiene para mí el talento para hacer cosas así trascendental y que borren lo de lo de salir con la pistola sí o sea que uno él puede lograr hacer cosas ahora mismo viéndole esos jueguitos los donqueos que hace como quiere brincarle por encima a la gente es respetuoso es bien entretenido es bien entretenido el tipo de jugador que tú quisieras en tu equipo no y la importancia que es de que el equipo sin él no es nada no si ya quedó demostrado estaban a 7 pesos no solamente eso perdiste casi todos los juegos sí literal te perdiste un 25% de los juegos estás tarde y aún así está a hoy está vamos a ver a cuántos juegos ya están la otra vez estaban a 5 5 corridos ¿cuándo él llegó? sí sí ahora mismo ellos están ya Boston está ganando por lo menos ok importante baby ahora mismo ellos están baby están peores están peores sí están a 6 están a 6 juegos de los Lakers porque han perdido 3 corridos o parece que ganaron 5 y perdieron los otros 3 ya los malas tienen tiempo sí tienen tiempo anyways vamos aquí un tipo que defienda un chamaquito que me gusta es una estrella por alguien que tengo que mencionar es Dort Luke Dort Luke Dort y el varado Oklahoma se defiende con cojones me gusta más el varado porque y va a ser grande porque estamos poniendo a un cabrón a un ant se la arrancó se la arrancó de las manos al Ebro dos veces Pablo cabrón se la quitó pero él se la quitó tres veces se la quitó dos veces por atrás y una se la quitó de las manos como cuando está a la guerrilla que le tiene el ganartito chiquitito es mía me entiendes yo la tengo prendida y le ganaron ese equipamiento está gufeado está gufeado Zion tiene que dejarle comer Weber Junior él le gusta a Wendy él le gusta a Wendy dejarle comer Junior Bacon Zion no cama Junior Bacon poste serio cabrón pero viste la entrevista que salía bien arrebatado lo viste no ah pues invítame a fumar la hierba de New Orleans yo creo que toda esa gente la tiene como que le mete a eso podemos hacer la lista de los que pensamos que son consumidores mira yo sé Kevin Durán él es un activista de marihuana él piensa que no pero él es parte de la tribu importante porque él ya lo dijo en cámara es el primer NBA player que es así de explícito con eso nunca nadie había sido DJR DJR Smith dice que fuma cabrón y todo el mundo lo sabe ni JR Smith tú vas a arrebatar para los juegos cabrón el juego se acaba y tú te quitar la camisa tú a veces coges rebote y vas a correr para otro canasto tú estás bien loco este ¿quién más tú dirías? yo sé que Carmelo Anthony bueno ya no Draymond Green le manda porque en la boda en la boda de ellos yo creo que Kevin también cabrón tú viste eso la Marcus Aldrich fumaba en séptimo y octavo grado en séptimo y octavo grado la Marcus Aldrich pero yo digo cabrón pero tú eres el club no 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 pero tú eres Audi la Marcus Aldrich es un jugador de NBA y como que tú normalmente tú no sabes esa semejanza de que superestrella la Marcus Aldrich pues normalmente cuando tú mismo en tu historia cuando tú hacías eso de DNR la gente te tildaba de cosas malas entiendes el precio de hacerle eso y llegar al NBA también eso sabe está cabrón al igual que tú con tus vueltas tú tienes tus vueltas a pesar de que la gente te dirá yo soy marihuana yo soy marihuana y el prejuicio siempre está ahí el que más me molesta es el que piensa en que somos marihuana es que no somos productivos ese es el que siempre tiene una nota que te importa si tengo nota o no escucha lo que te estoy diciendo porque muchas veces yo pues no soy hipócrita yo no uso máscara yo soy yo yo soy yo desde que me levanto y es lo que yo le enseño a la gente en mis redes sociales aquí cuando me siento en donde sea que yo me siente yo te enseño quién soy yo hay mucha gente en este mundo que hoy día vive con máscaras puestas y son hipócritas y siento que cuando se encuentran una persona así transparente yo a mí no me importa un carajo es choque o sea es nada me entiendes es choque es como que esta persona dijo que esta persona dijo que así como si nada imposible y yo vivo cancelado porque fuimos marihuana cabrón y todavía es la hora que yo llego a un sitio y hay gente que se ríe yache yache que hola a qué huele cabrón en serio en serio a esta altura ustedes todavía reaccionan porque alguien huele a marihuana para mí es sorprendente que yo llegue a un sitio y cabrón gente me mira mal gente se va corriendo con los niños en las manos como si el olor te fuera a hacer algo pero yo pienso que es que no realmente que no estamos educados yo pienso que la gran mayoría no está educada te voy a explicar esto yo estaba hablando yo estaba hablando con mi papá una vez y estábamos hablando del tema esto lo otro y él dice cabrón así mismo me dice hoy no la marihuana es mala el cannabis medicinal eso es lo que es bueno pero la marihuana eso es malo papi por favor esos comentarios no los digas porque tú eres mi papá y me vas a hacer ver mal a mí yo le dije es lo mismo es lo mismo es lo mismo papi el desconocimiento que hay yo creo que es más bien ese desconocimiento que de esas personas ejemplo mi papá un tipo que escucha la radio o sea mi papá tú lo ves AM es un tipo que se mete a YouTube a ver videos de que hace 700 años la pirámide este tipo de personas yo creo que para que eso cambie pues hay que atacarle eso no sé es simple para mí es simple o que el tiempo vaya pasando primero que nada sí hay muchas personas que pues tienen que ya no estar a cargo de decisiones importantes porque pues por ejemplo presidentes para mí es inaudito tener presidentes de países de más de sesenta y pico yo creo que sesenta y cinco puede ser el tope sí sí de de eso de Biden está a fuego no es Biden nada más cabrón hay un montón Putin lleva yo no sé cuántos años siendo el presidente ya está borrecido de su trabajo cabrón está el carete me entienden entonces por eso es que hacen las cosas que hacen porque se emborrachan de poder y no tienen la mente fresca como que no no entienden ahora mismo el hecho de que en Puerto Rico no esté gente joven tomando las decisiones por nosotros ha afectado mucho ha afectado grandemente hoy día los negocios en San Juan están cerrando el día del 31 Dari que era era como que con tanto party que había antes y ya no hay nada tú no sabías ni qué hacer después de las 12 ¿qué hay? nadie sabía nada ¿por qué? porque lo que hay son los hoteles entonces eso es lo que están tratando de hacer están quitándonos lo que nosotros siempre yo creo que yo despedí en la respuesta de Santurce 10 años consecutivos de verdad pero con el toque de queda aunque lo hayan quitado no se prepararon porque tú no sabes qué va a pasar exacto pero todos lo hacen para eso entonces si tú puedes janguear en los hoteles hasta la estante de la mañana si puedes dejar a los dueños de hoteles tu dinero y janguear ahí ellos ellos sí van a poder modelizar pero imagina a las 2 es muy temprano cabrón que puedan ser a las 2 cabrón es muy temprano o sea tú dices la ordenanza esa que la pusieron a las 2 ¿verdad? Dari a las 2 eso está empezando jangueo a las 2 entonces pienso yo que o sea tiene que ver con que hay personas que no pueden estar tomando esas decisiones y piensan piensan que el látigo piensan que limitar piensan que sacarte va a evitar que tú hagas exacto claro tú me cierras en San Juan a las 2 me voy a janguear para Carolina no tiene sentido lo que estás haciendo igual pienso igual pienso que estás queriendo quitar una cultura que es de país aquí el jangueo es una cultura por eso el atleta se tiene que ir si tú quieres ser un atleta profesional te tienes que ir y virar pero te tienes que ir y virar cuando ya tú entendiste de que mira ok esto es lo que voy a hacer y ahora vira y rompes y haces lo que sea pero llega un momento en una edad que te tienes que ir porque si no los culos el jangueo la vuelta te vas a dar más tú eres un joven tú eres joven o sea casi imposible que no suceda que a ti te digan que las que pero y eso es algo es como tú dices es algo de aquí es de aquí las personas que no lo hacen fíjate entiende lo que te quiero decir los amigos míos que han logrado grandes cosas en el deporte los sacaron de aquí a cierta edad se los llevaron a jugar se los llevaron a jugar a nivel profesional en otro estado donde subieron el nivel de atletismo del chamaquito porque era demasiado bueno aquí en Puerto Rico y se quedó sin competencia ¿saben las veces que yo he visto eso? nenes en un equipo de pelota nenes en un equipo de baloncesto que está súper desarrollado nadie lo puede guardear no tienes que subir dos edades tienes que ponerle de dos edades para que juegue con algo de competencia cabrón entonces sin embargo cuando te vas por Lando eres 10 no eres uno como aquí allá eres 10 hay más gente porque hay más gente hay más competencia ¿qué tú vas a hacer? vas a subir sí, si tú juegas con los mejores cuando vires para Puerto Rico ¿qué eres? cabrón vas a hacer exacto y ahí tú vas el bar lo vas a tener más alto y eso también ayuda a que la liga suba porque los chamaquitos van a jugar contigo ajá es como hizo Messi con Miami él hicieron una serie de World to America a Messi ellos dicen que desde que él llegó al equipo el nivel de ellos aumentó un montón porque normalmente el MLS es una porquería liga o sea eso es una liga que no está ni sabes no puedes competir realmente con el talento de Europa en cuestión de soccer ya y ellos dicen que cuando Messi llegó esto mismo que está diciendo cuando tú llegas de Estados Unidos aquí cuando Messi llegó a lo que fue el MLS el nivel aumentó a las mías porque el chamaco tiene de momento entrenar diferente tiene no sé tiene otros tipos es un líder de hábitos es un líder innato que hace que las cosas que él hace lo hacen ser el mejor ¿entiendes? las cosas que él hace lo hacen ser el mejor que era lo que hablan de Kobe en el que hicieron de USA ajá en un documental del ese nosotros lo vimos aquí que cabrón cuando la gente se levantaba hubo alguien que iba para el gym a las 6 de la mañana y dijo voy a romper voy a ser el primero en el gym voy a estar en el gym a las 6 de Black Mamba estaba ahí a las 4 llegaba a las 6 y él estaba con hielo en las rodillas desayunando cabrón ya él está explotado y tú tienes la gaña en los ojos todavía por eso él es el mejor exacto entonces tú lo ves el mindset no es solamente no es solamente pensar imaginártelo daddy verlo usted tiene que cambiar la vida totalmente tú bajar como atleta profesional bien cabrón a romper el entrenamiento a las 6 de la mañana que es que te toca y yo creo que es la consistencia 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 esos tipos o sea en cuestión de que si uno a veces está motivado pero hay veces que uno no quiere hacer nada y ahí es que ellos tienen que ah no es que toda esta gente lo hace aunque yo me sienta mal lo tengo que hacer me entiendes ahí es que te separas de los otros y cuando te vas a Estados Unidos que ves que hay un montón de chamaquitos haciéndolos aunque se sientan mal aunque trañen a la novia pues baby tú sabes que usas no valen en verdad me entiendes aquí yo me voy a janguear ya ajá es lo que te quiero decir aquí tú va mira práctica practice por eso te digo por eso es que te digo que lo tienes que sacar por eso es que te digo que tienes que sacar al talento cuando lo ves Amanda Serrano baby se hizo afuera ahora se llenó un choli Adriana pero se hizo afuera Adriana se hizo en Japón en China la de tenis Mónica Puy nadie es profeta en su propia tierra Orlando iba a decir Miami Lindor es Orlando todos estos peloteros Javi toda esta gente cabrón Javi jugó en la liga de Bayamón un montón de tiempo pero ya a cierta edad que tú vas a decidir sigo jugando pelota o sigo jugando básquet o me engancho la cortita exacto ya hay que tomar una decisión y nos vamos a normal a correr motora por ahí pero nadie me la puede quitar la corta no es que yo soy maleante es que aquí le quitan las cosas a uno de la cara entienden entonces pues para que no me las quiten pues uno se defiende pero el atleta de verdad no tiene que andar con la cortita el atleta supone que esté en la cancha si el atleta está en la cancha entrenando supone que esté entrenando ¿para qué? para que eso sea entonces tus millones de pesos yo lo que siento es que eso es la inversión ajá cuando tú lo entiendes como una inversión pero te lo tienen que explicarle chamaquito te tienen que enseñar a ti te gusta el porche pues yo tengo una forma que te puedas comprar diez porche y no tienes que estudiar tanto ajá no tienes que ir o sea no tienes que saber cuál es la versión cuadriculada del Y y la X cabrón dedícate desde ahora a esa cosa que tú eres bueno o te gusta ahora tú tienes que ser el más hijo de puta de tu equipo siempre si alguien corre más rápido que tú estás perdiendo si alguien fildea mejor que tú estás perdiendo si alguien batea mejor que tú estás perdiendo no vas a llegar a Major League si alguien mete la bola más que tú no está o sea alguien tira menos tiros que tú pero más tiros que tú yo tengo eso yo lo estoy viviendo ahora mismo yo tengo un primito mío que es como si fuera mi hermanito Michael este ahora mismo él está en un prep school ya este yo soy de las piedras ¿me entiendes? humilde, tranquilo, de barges todo lo otro y él se había ido para Estados Unidos con María y cuando vuelve él está él siempre ha sido bueno en básquet pero jugaba mucho Fortnite ya y él llegó para vivir conmigo en casa y yo lo cogí eso que tú dices que hay que decírselo yo siempre se lo dije porque a ella yo estaba pasando por el proceso de terminar la universidad y yo le dije papi tienes que darle todos los días tienes que practicar dos veces al día esto y lo otro pero ese chamaquito se la vivió y de llegarle a Estados Unidos que nadie lo conocía becado este el 8 en el torneo nacional de Puerto Rico esto y lo otro ya él tiene el año que viene ya es división 1 pero es porque el nene desde nene cabrón yo limpia estaba a veces iba para casa y yo le decía que tú haces aquí te tienes que ir a tirar ahí está Jessy de Carlitos Arroyo esa es mi pana shout out a Carlitos que es mi brother este by the way yo tengo esta es de Pico pero tengo esta de Carlitos de Carlitos en Medium para que me la firme y yo voy a marcarla y el cuadro no me salga tan caro yo es más que la de Linda en el 2X cabrón que me contó bien caro el cuadro es gigante yo tengo pared de esta así esa de Audi que está perdón de Benito que está que está filmada y eso que yo la quisiera en el marcarla pues cabrón Carlitos me contaba por ejemplo ellos se levantan ya cuatro y media a cinco como los actores como las personas que dedican tiempo a sus vidas a hacer estas cosas casi siempre tienen un ritual y casi siempre la mayoría si tú como siguiendo una línea de los libros que pues tienen como una consistencia en cosas pues la mayoría de estas personas exitosas en su vuelta termina eso cien del horario cuatro y media cinco primera llamada para hacer cosas mientras todo el mundo está durmiendo tú puedes hacer cosas exacto pero todo el mundo sigue durmiendo es como ganarle ganarle a la gente estás un paso adelante sí es que creo que eso mismo porque esa gente hace eso y por eso es que le da más tiempo a hacer otras cosas por eso es que quizás esos actores que tú estás diciendo te levantas para hacer ejercicio desayunas te vas a trabajar tienes tu sed y por la noche tienes otras cosas para hacer si te levantabas quizás dos horas más tarde nada más no podía ir no podía eso es lo que te quiero decir el Carlitos me decía mira esa 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 levantada por la madrugada es la es la vuelta de tú no perderte el entrenamiento exacto después de ese entrenamiento ellos se van para la cancha hacer entrenamiento de cancha descansa para después volver a la pre práctica práctica juego sí eso eso es la vida y por eso es que esa gente cuando llegan el nivel por eso es que están tan despegados de los de aquí porque es que eso eso que tú acabaste de decir multiplícalo por cinco veces a la semana y eso multiplícalo por cuatro veces esa gente está 20 horas adelantada mensualmente que si vienen a ver llegan aquí después de un año papi es saber el nivel la separación que tienen es es demasiada so esa idea que tiene que ese pensamiento que trajiste de de si tienes una chispa vete en cuanto haya una oportunidad yo creo que hay que irse porque este país hay mucha distracción y nosotros de por sí somos personas que nos gusta el vacilón esto lo otro tener distracciones con amigos me entiendes es sin querer es sin querer no es ni que ellos quieran nada malo para ti porque a veces hasta tu misma familia te influencia mal pero tú eres el duro tú eres el duro y todo el mundo lo sabe por eso es que te tienes que ir porque tú eres el duro y todo el mundo sabe que le están metiendo 30 y 40 puntos por juego tiene 11 te subieron a los de 15 y a los de 15 le metes 20 y pico y tienes que tiene que sacarte de Puerto Rico no es que PR cabrón es que aquí hay unas malas costumbres aquí hay unas cosas que si tú sacas al niño temprano al chamaquito tiene el piquete boricua que se va a poder rankear a donde quiera que vaya porque tiene el piquete ya pero aprende un poquito más de la bondad del mundo y se influencia de las cosas buenas que tenemos nosotros como la chispa de Alvarado y se influencia de tener un nivel buen nivel de baloncesto en donde realmente se inventó el baloncesto que fue en Estados Unidos y nosotros sobre todo los boricuas tenemos como que esa bendición de que tenemos un puente eso es brincar el charco hay más ningún otro país de Latinoamérica tiene esa bendición de ay ay yo me voy para así claro me puedo ir hay todos los 50 estados para para decidirme so no sé ok ahora tengo para terminar con esto nos faltan los passing skills que jugador de menos de 25 años este ahí si es Harry Bolton baby ese si que la pasa demasiado lindo me gusta Harry Bolton es verdad ha hecho la pasa no los otros de esos 21 asistencias 21 asistencias 21 asistencias cabrón 20 puntos algo así ajá 20 puntos y 21 asistencias pero es una loquera pero cabrón tú sabes que el récord del BCN de asistencias está más bellaco que ese ¿verdad? ¿cuál es? son 33 ¿quién tiene 33 asistencias en un juego? de las piedras de las piedras Puerto Rico baby donde somos nosotros los pedreños Jonathan García Cano él estuvo aquí en el podcast eso lo pueden buscar ahí 33 asistencias hizo el pana en un juego wow él jugó este año con Carolina creo que estaba ¿verdad? no jugó con Carolina con Carolina ¿cuántos juegos faltan? no sabes ¿cómo que juegos? ¿de NBA? ajá ah no faltan un montón porque todavía todavía no estamos a mitad vamos a decirle que ellos llevan 31 juegos faltan como 50 porle ya como 50 jueguitos que todavía todo puede pasar la Audi yo creo que si todo sigue como va y sin lesiones yo he dicho que los Celtics deben serlo obviamente pues está aquí ¿me entiendes? ok pero ese es el equipo que sin lesiones debe debe prevalecer debe prevalecer sin lesiones porque es un equipo de muchas piezas no es un equipo de Yamoran tenemos a Teyron está J.B esto y lo otro pero es un equipo de muchas piezas yo necesito 20 de Derrick White 16 de Derrick White entonces Boston le gana a Denver yo creo que Helti si hay un equipo que puede ganarle Helti al equipo Helti de Denver que es otro equipo que también tiene muchos problemas de lesiones debe ser Boston en una final los otros días cogieron a Lakeley de esto si los Lakeley desde que ganaron el in season no pero Boston cogió a Lakeley ah si en las navidades en las navidades toma y le dimos baby pues yo soy fanático de Lebron y yo siempre tengo fe en papá pero estamos malos cabrón estamos bien malos lo bueno de ser fanático de Lebron es que tú sabes que cuando Lebron llega a playoff es otro cantar como que llegamos ok vamos a agarrarnos los tenis vamos a ponernos doble media vamos a jugar duro que eso es lo bueno de ser un fanático de Lebron como que tú sabes que playoff es como Jimmy Bordel playoff es distinto baby así yo entro octavo yo estoy rankeado uno entiende eso es lo bueno que tú tienes de ser fan de Lebron siempre está en playoff pero en el oeste también hay que hablar de Phoenix yo creo que Phoenix healthy volvió a hablar de Lebron por fin metieron 70 y pico entre los tres de los otros días son unos ese es el equipo que yo desde el principio de temporada cuando vi la combinación yo soy fan de Kevin Durant todo el mundo lo sabe el método de juego de David Buker es entretenido pero Buker es bien certero tiene buen porcentaje de tiro es un chamaco la coge bien para tirar metió 80 puntos 80 fue 70 70 puntos un juego perdió yo sé que perdieron pero como quiera como quiera que sea metiste 70 70 puntos él tiene él tiene él tiene esa bola eso está hackeado sí sí oye hay poco esto es él Kobe y Will hay alguien que haya metido más de 70 de más de no se me viene así nadie a la mente de más de este alguien cuánto metió Yanis hace poco 60 vamos a ver NBA cabrón 60 cabrón en Wira cabrón tú sabes qué fue eso en Wira cabrón y él lo sacaron el promedio el promedio creo que fue de cuatro pies del aro cabrón el promedio de tiros de él él tiró cuatro tiros fuera de ahí dos triples creo que fue y Don John para todos es Wira NBA cómo puedo buscarlo NBA scoring record cabrón 60 puntos vamos a verlo aquí en el single game Will y los cookies Will Kobe es que metió en otro juego 78 en otro 73 en otro 73 en otro 72 el Jim Bale cabrón de Don Mitchell metió 71 en Booster el año pasado el año pasado no te acuerdas me acuerdo y Lira el metió 71 cabrón esos cabrones alguien ya mismo va a meter 100 cuando hagan la línea de ese 4 cabrón siempre dice la línea de 4 mira dale dale ya hicimos defensa quien dijimos al varado al varado y pasar a Halliburton ya se acabó el jugador como termina siendo este el tipo ok cuerpo de Ant el tiro de Lamelo no el tiro de Lucas no de Lamelo tiro de Lamelo finishing de Yamoran la defensa del varado me gusta que hay un borde cabrón y el pase de Halliburton me gusta me gusta ese equipo Phoenix jugó con Audi Phoenix jugó con KD de Poingar y lo hizo bien de Poingar hizo tipo el 2 el cabrón que eso es algo interesante es algo interesante ahí ahí el problema es Nurkish ahí en Phoenix está el chamaco ese que es bien palero pero la mete blanquito palero en Grayson Allen en Grayson Allen ah sí papi de Duke le hizo 4 años a Duke está jugando bien porque está tirando con letar chulo sí papi es un insectito la mete con el Gordon mientras esté en Phoenix ese es tu equipo Corillo vámonos este Mano gracias por estar aquí con nosotros y compartir la audica bro no gracias a usted siempre a mí me gusta mucho esto y pienso que lo que están haciendo es bien importante hay una generación que pues el baloncesto es cultura para nosotros siempre hace una cultura el basque en PR es mucho más allá del deporte es representación es honor es corazón es tu poder sentir que perteneces a algo un equipo cuando tú el equipo que eres entiende así que estamos ready para esta nueva temporada del BCN no sé qué pase y hay negociaciones qué pasa pero siento que sí que desde que se le dio cariño al BCN la gente entendió el baluarte y lo importante que es el baloncesto y lo rico que es también tú como fanático es decir me levanto y voy a trabajar pero por la noche hay juego como que hay algo distinto que te da más de hacer y que te crea esa emoción Audi pero hermano ojalá cuando empiece el BCN a ver si te das la vuelta y tiramos uno de BCN este corrido a Audi le van a retirar la jersey en todos los equipos nadie puede usar el 420 Bill Russell Bill Russell la verdad es que tengo también you said first pitch en Carolina el año pasado sí y me hicieron el 420 también no olvides te parla el caca ¿sabes dónde? no me lo hicieron y yo creo que no lo hicieron porque fui solo pero estaba en el City Field y para hacerme mi camisa mi jersey de los Mets quería que tuvieras el 420 pero no me lo quisieron hacer son muy serios tenías que ir con cabrón cabe me entiendes cabrón un poquito para acá y un poquito para allá cabrón pero y tenías que ir con Lindor tenías que ir con Lindor y le podés ponle cuatro no un ponle un hashtag baby él estaba en el parque cabrón muy difícil Lindor la tiene prendida verdad heavy a mí me gusta porque ese cabrón se ve tan a fuego Lindor salió best 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 player de vestimenta best dress ajá outfit outfit de eso este slugger se llevó slugger ok eso es del bate este creo que se llevó cuante de oro se llevó par de reconocimientos y él está él es New Balance él es New Balance yo me acuerdo que él le enviaba a un pana de nosotros Luigi a Luigi el hermano el hermano de David Huerta él le enviaba como nueve o sea unas cajas de New Balance y yo tío no la tiene prendida baby y él era de misa y yo es lo que ya tú sabes él vaciló vamos a hacer truque truque que ese tú eres que ese tú eres la tengo límite de dichos baby estas ni llegan a perder para que sepa me cayeron del cielo so nada corillo esa es la que hay por favor suscríbete dale a la campanita compártelo con tus panas sigue a UD a Sergio los links del Instagram están en la descripción a UD a UUD y de punto a UUD sí me veo todos los Puerto Rico Ligal Marihuana que existen en el mundo los puedes ver los domingos a las 4 y 20 de la tarde la tienen prendida dile Sergio ¿qué tengo que decir? ¿cuál es tu Instagram? a ver Sergio Andesco con los siglos el mismo todos los días ustedes saben que si que no pases de entrar hablamos